Y hablemos del cartismo y en este caso el des-desafuero que recordarán ustedes beneficiaba en este caso a el senador Ericko Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizola. Y esta mañana dijo el senador Derlis Maidana que fue por revanchismo del sector cartista que realizaron este des-desafuero al final a la renuencia de quitarle los fueros al expresidente Mario Abdo Benítez y al diputado Mauricio Espínola. Sin embargo, el senador Ericko Galeano, imputado por supuesta asociación criminal y lavado de dinero, planteó la excepción de falta de acción argumentando la reposición de los fueros. Afortunadamente el juez Omar Legal rechazó esta petición. Lo mismo hizo Hernán Rivas y también el juez Miguel Palacios rechazó su pedido. Justamente por el des-desafuero de la que recibimos nosotros muchísimas críticas y con razón sobre la posibilidad de inmiscuirnos en la función de otro poder del Estado. Creíamos y seguimos sosteniendo de que el expresidente Abdo y todo su equipo, en este caso él y el diputado Espínola, tenían que ser desaforados y ponerlos a disposición de la justicia como cualquier otro paraguayo. No decimos que son culpables, no lo condenamos anticipadamente, pero por un principio de igualdad ante la ley. Y en esa vorágine de acontecimientos rápidos es que optamos por esa decisión de anular los tres desafueros que hemos dado nosotros mismos en los casos Galeano, Silisola y Rigo. Y es una cuestión que para nosotros no causó agravio porque en ese momento nadie salió del país, nadie huyó, nadie fue absuelto, a nadie se les rebajó la pena. Y es un error que hemos cometido, pero consideramos también que hemos sustanado sin un mayor perjuicio dentro de los procesos de los colegas.